Bueno, en Maciel le ocurre que hay una situación bastante complicada, difícil para 15 compañeros de esa localidad donde el presidente que está hoy, que es un interventor por parte de la provincia o sea, en realidad es la provincia la que está administrando la comuna hoy toma la decisión de despedir a 15 compañeros 15 compañeros efectivos y eventuales, dentro de los cuales estuvieron de palo durante 15 días luego de la medida y para explicar un poquito cómo viene la situación, cómo entra este interventor es un interventor que es de la localidad, es de Maciel, le ganó las elecciones en junio bueno, el anterior presidente comunal que tenía que cumplir su mandato se va y bueno, interviene la provincia y lo pone como interventor a este señor que ganó las elecciones el que se va, ¿por qué se fue? el que se va terminaba el 10 de diciembre terminaba el 10 de diciembre, sí, bueno, por cuestiones que se le complicaron no sé, el pago de sueldos y bueno, muchas cosas que se le complican a muchas comunas y muchas municipalidades que están haciendo un esfuerzo enorme para mantener los sueldos de los empleados sabiendo hoy en día cómo está la situación económica en el país, en la provincia y bueno, con el intercambio, con el cambio de gobierno que se está por producir, ¿no? de autoridades bueno, y al asumir este interventor lo primero que hace es despedir a estos 15 empleados tuvo, o sea, toma conocimiento de Festran, obviamente y todos los municipales de la provincia, los sindicatos de la provincia y bueno, y se transforma en un estado de tensión y bueno, realmente se empieza a protestar por estos compañeros o sea, hoy en día no estamos para perder nuestros puestos de trabajo mucho menos los compañeros hace un mes el mes pasado prácticamente no cobra, hace como 15 días, un mes que están con las medidas y está toda la comuna prácticamente de paro o sea, nos están prestando los servicios y bueno, y hacemos responsable, la Festran, al gobierno provincial porque es quien está interviniendo, ¿no? está como interventor por eso el corte de ruta de la autopista el día lunes ¿el corte fue total? sí, fue total, sí, fue total de la autopista ahí justamente el acceso a Maciel para que la provincia vea la situación en la que están estos empleados ¿estos 15 trabajadores, Andrés, son contratados o son empleados efectivos de mucho tiempo? hay parte de empleados que son efectivos, que ya venían trabajando en su efectividad y también contratados, pues también que tienen una larga charla trayectoria, digamos así, dentro de la comuna ya venían trabajando hacia tiempo, ¿no? entonces, bueno, se les saca el empleo, el alimento para su familia el motivo por el cual el presidente comunal en uso de funciones o el interventor que los despide es porque no puede pagar sueldos esa es principalmente la excusa que pone, ¿no? lo que él dice, dice que nosotros no estamos en esa regional nosotros ponemos un apoyo a esa regional quien está ahí, que es Jesús Monzón que está en la parte de todo el cordón industrial que tuvo esa reunión junto con la de Trump que es el sindicato de base del lugar dice que, bueno, obviamente la postura del presidente es decir, no tengo dinero, por eso tengo que sacar empleados no puedo pagar sueldos Andrés, ¿está superhabitada la planta de empleados comunales en esa localidad, en Maciel? por lo que tengo entendido, hay algún que otro empleado de Maciel son cuestiones que no solamente pasa ahí pasan en muchos lugares pero eso ya no es cuestión de los empleados o sea, lo mismo, vos sabrás, Freddy, que para en tiempos eleccionarios, por lo general, las comunas se entienden a tomar contratos y después, bueno, tienen que hacerse cargo de esos contratados y de personal efectivo y de compromisos políticos y bueno, hoy en día está difícil la situación hoy en las municipalidades y comunas les está costando bastante pagar los sueldos eso no lo vamos a negar pero ya no es responsabilidad de los empleados y hoy en día tomar la decisión de despedir a 15 empleados en la situación económica en la que estamos en lo complicado que está para llenar la olla de casa es un problema es un problema y no nos podemos quedar callados ante esta situación entonces el reclamo es justamente por eso o sea, que los compañeros vuelvan a su lugar de trabajo y que los compañeros que están en apoyo ahí en Masiel cobren los sueldos como corresponde por eso mismo el reclamo en la autopista se eleva seguramente este reclamo a las autoridades provinciales pero también lo tratan en la cúpula de la FESTRAN y qué resolución se toma bueno, nosotros por ejemplo como vos sabías estaba programado un paro para mañana a la ciudad de Santa Fe para mañana, para el día jueves 14 mañana bueno, estaba todo ya programado nosotros ayer tuvimos un congreso y luego de este corte del día lunes y de anunciar la medida que se iba a llevar adelante hubo un pedido de parte de los intendentes y presidentes un gran número de presidentes y intendentes de la provincia un pedido ante el Ministerio de Trabajo de que dicte la conciliación obligatoria y que lleve todo el conflicto de Masiel que tiene alcance provincial justamente porque la provincia está interviniendo en esa comuna a una mesa de diálogo bueno, nosotros ayer tuvimos un congreso en FESTRAN donde asistimos obviamente somos congresales de FESTRAN y se tomó la decisión de acatar esa conciliación pedida por los intendentes respetando la ley siempre en mesa de diálogo y la cual se va a llevar hoy tengo entendido no tengo el horario pero sí sé que es hoy la reunión conciliatoria entre el presidente interventor o el interventor de la comuna y el sindicato de base y la gente FESTRAN y la provincia obviamente también que tiene que estar en el lugar así que bueno entonces el paro de mañana y movilización a la provincia queda sin efecto queda suspendido hasta saber lo que pasa justamente y nosotros que es muy importante aclararlo lo que queremos garantizar es la estabilidad de los compañeros es un trabajo y también el pago de sueldos porque acá hay un tema donde nosotros queremos y obviamente apoyamos a todos los municipios y las comunas para que puedan pagar los sueldos hasta el caso de Gaticio que hoy en día somos uno de los pocos gremios que tenemos la cárcel de Gaticio mes a mes y hay que cuidar eso porque es algo importante nosotros no perdemos poder adquisitivo gracias a esa cláusula Andrés la última son muchas las municipalidades o las comunas que están en una situación similar a la de Maciel digo esta historia de no poder pagar sueldos digo porque la cláusula de Gaticio lo que acciona precisamente es la posibilidad de que haya una recompensación o recomposición salarial en base al índice inflacionario mes a mes si hay una inflación del 4 la cláusula de Gaticio se dispara ese 4% del salario si hay un 2, un 2 si hay un 8, un 8 digo esta situación desde que hay una política nacional que quita aportes a municipios a comunas a través de lo que les llega a las provincias que les llega a menos porque ha bajado para algunos municipios y comunes imagino que debe ser muy difícil sostener sueldos esto digo es un tema de conversación constante en el gremio si, si, si si, justamente nosotros primero quería aclarar el tema de la quita del gobierno nacional que ha quitado parejo yo en este momento recuerdo el fondo sojero y un compromiso fiscal y bueno un pacto fiscal que afectó mucho a las a las municipalidades y comunas y hablarlo del fondo sojero y bueno que hace tiempo que se lo quitaron pero nosotros siempre anunciamos algo nosotros desde el festrante de verdad esto lo veníamos a anunciar lo veníamos anunciando lo avisamos que no tengan cuidado reclamen nosotros en nuestro en nuestro accionar es el reclamo pero también las municipalidades tienen que cuidar sus fondos la municipalidad y los presidentes comunales ustedes tienen que ser responsables con los fondos que llegan al municipio y a las comunas lo anunciamos y nosotros no vimos ningún reclamo no vimos a nadie salir a protestar por el pacto fiscal no vimos a nadie ir a protestar por todas las medidas que se iban a llevar a cabo que nosotros desde el estrado nos estábamos anunciando públicamente sacamos varios comunicados de prensa donde decíamos tengan cuidado con esto tengan cuidado con aquello bueno todo se dio hoy la quita se produjo pero nadie salió a protestar en contra del gobierno provincial que aceptó el pacto fiscal y donde se comenzaron a producir varias quitas a los municipios más hubo un tiempo donde también la coparticipación se empezaron a recortar se empezaron a achicar y nosotros sabemos muy bien que de ahí vienen también el pago de los sueldos de los empleados se utiliza esa recaudación esa volviendo a la palabra la coparticipación para el pago de salario es prácticamente en las comunas se usa para el pago de salario reitero hay muchos municipios o muchos comunes si hay muchas por ejemplo te nombraría alguna por nombratela pero hay más por ejemplo una que está pasando momentos muy tensos con el tema del pago de sueldos y que pagan Coronda que ya sabemos ya estuvimos en un corte ahí también Roldán estuvo en esa situación Galvez creo San Javier Galvez también estuvo en esa situación así se les complica a muchos la primera comuna que es la de Chabás también que está con comparos y cortes hay varios hay varias municipalidades y comunas en toda la provincia que están teniendo este nosotros no resignamos el tema de la cláusula de la cláusula de la cláusula porque es algo que a nosotros nos garantiza la no pérdida del poder adquisitivo del trabajador de la cláusula 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 de la cláusula